Varias actividades desarrollan las directivas del Centro de la Divina Providencia con el objetivo de brindarle a estos adultos mayores condiciones de vida dignas y estables, tanto para los 55 que viven en el centro como para los 18 que llegan en busca de su alimento. Daños que se presentan en infraestructura y en redes eléctricas, al igual que el traslado de los adultos mayores a la ciudad de Medellín para citas con especialistas, generan gastos. María Ángel Arboleda, administradora del Centro de Bienestar del Adulto Mayor del municipio de Puerto Berrío, cuenta cuál es la situación. Con todo, porque como ustedes saben este centro es muy costoso sostenerlo, sostener 55 adultos mayores que viven acá, fuera de los 18 que vienen a recibir alimentación de la calle, cuesta mucho y a pesar de todas las ayudas que recibimos de la comunidad y del apoyo que recibimos de lo de la estampilla del adulto mayor, nos hacen falta muchas cosas y siempre estamos colgados. No es que nos queramos quejar, no es que queramos estar molestando a la comunidad, sino que esa es la realidad. La realidad a nosotros nos cuesta mucho, este año lo de la estampilla no ha sido mucho, ha sido más bien poco. Entonces, estamos como siempre con las deudas donde don Roque, con las deudas de carne, estamos debiendo el agua, estamos debiendo la luz. No es una cuenta tan grande como la que teníamos, que logramos subsanar con la actividad que se hizo, pero entonces volvemos a lo mismo, lo poco que vamos consiguiendo es para ir subsanando lo más urgente y se nos van quedando replegadas muchas cuentas que tenemos. La administradora del Centro del Bienestar del Adulto Mayor resalta el gran respaldo con el que cuentan los adultos mayores por parte de la comunidad porteña. Para aquellos que de pronto de buen corazón quieran vincularse con los abuelos. Pues la verdad, yo no tengo más que agradecimientos para la comunidad de Puerto de Río y siempre lo he dicho y lo digo, es la comunidad de Puerto de Río el pilar principal de este Centro del Bienestar del Anciano, porque se les hace el llamado, pero igual ellos no necesitan que nosotros les hagamos este llamado, porque aquí nos llegan donaciones, si no fuera por la ayuda y la donación que la gente nos hace del comercio, igual nosotros hubiéramos tenido que cerrar este centro hace mucho rato. Las entidades o personas que deseen aportar su granito de arena pueden comunicarse al celular 312-782-9972. Mi número celular no es mi número privado, es mi número de la comunidad porque todo el mundo lo tiene y se les daría el número de la cuenta de ahorro del Centro del Bienestar del Anciano. Muchas personas a veces nos hacen ese aporte, me llaman y me dicen le voy a consignar 500 mil pesos, 200 mil pesos, se les da el número y lo consignan.